Yo no quiero lucos que valgan millones Lo único que quiero es pecantes campeones Es una gran fiesta llamarte de un pobre Yo no quiero llorar, yo no quiero penas No quiero tristeza, yo no quiero nada Y lo único que quiero es ayer mi veloso Una esperanza por la madrugada Gracias por ver el video Gracias por ver el video